El freestyle lo revivieron mis parceros Que estaban rapeando cuando no había dinero No a este malcriado mamagüevo Que quiere revivir el freestyle Pero lo está matando primero No, 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 no Esto de... Aquí dicen que el beat... ZZ si estuvo chido, wey Topémoslo, topémoslo, topémoslo Ponlo, ponlo Dejámelo 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 Que este tipo siempre fue mi función Que este tipo no tiene nada de rock A ese electroclap y se me fue el rock and roll Rolling Stone Este rapero jamás lo pasó Debe ser hate de un género Nunca le pega al antipo Te gano, te gano en el loop Vos sos Todo lo contrario a luz Yo soy Lo que tengo de mi mood Yo soy La raperición de Jesús Hola, ¿cómo estás? Te toca perder en verdad Se te tiene más musicalidad Si te pone un género no le vas a pegar Viste, viste, que es la pista Viste, viste, viste Siempre hace el intento Si le ponen un drill El tipo arranca rapeando todo el tiempo No me se va, no me se va, no me llega No me pisan, no me pisan, no me pisan No tienen escuela Sorry, 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 baby Desde siempre ataca el pie Soy de esos que creen en la ley De que no hagas el mal Porque mañana vuelve Te vuelve, te vuelve Si te vuelve, te mata Si te vuelve, te mata Como yo criticando esta compre barata Barata, barata Como a veces portándola de las latas Pero vos como me miras tan mal Tu envidia es lo que te mata Te salga, te salga las penas El 7-7 se lo lleva Perdón, 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 perdón Por entrar y romperte la función Perdón, 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 perdón Que esa me va a perdonar Dios Pero soy rapero del hip-hop Una exhibición y el mejor beat-move ¡Tiempo! ¡Chiiiido, pa! Estuvo buena No, yo voy a decir algo Eh, ¿no vas a ver el scan? Siento que rapeó chido Pero el beat era muy energético Y siento que le quedó la energía del beat por arriba Y se testa lo rapeó bien Pero lo rapeó más tranquilo De lo que creo que debería haber hecho O sea, ¿tú lo harías mejor? No sé, hermano, fíjate que no Sí lo haría, sí lo haría, también No, yo no quiero decir que yo haría mejor No confieses en el también, amigo No, es un pendejo Tienes razón, hermano, lo soy Bueno Minuto a sangre, minuto libre Minuto a sangre Chan Chan GG Gente Vamos a darle cariño, hermano Quiero que Chan vuelva Quiero que le den la chance de decir Quiero volver Es que si yo en general Creo que no soy fan fan de esos beats ¿Sabes? San Juan Claro, yo tampoco sería fan de beats Que no puedo rapear, hermano Pero ¿Qué pasa tu madre? A mí me hace un chido Es que mira, para mí El peor con esos beats es que O la batalla está muy verga O la batalla está muy culera Exacto ¿Cuál sería esta? No lo sé Y aparte, son batallas de rapero Decidanlo ustedes No, batalla de electro poppers Exacto ¿Quién gana? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién gana? Se lo damos en tres Unión Se te me mame el huevo Para serle sincero No le creo el discurso de ese euro rapero Le voy a explicar cuál es la táctica de este partero Llorar cuando no hay plata para conseguir dinero Para que le den el ascenso más ligero Por eso es que mato a este muerto rapero Estuve bien verga, eh Qué pedo con el hateron ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cerrana de culo! No, 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 no ¡Su oponente debería no retirarse! ¡Oh! ¡Yeah! Güey, me gustó mucho la litia Soy un hombre nuevo, Chang Gracias Les voy a explicar la estrategia de nuestro parcero Qué cajón, tu puto rival pendejo Llorar cuando no hay plata para conseguir dinero ¡Por fin a alguien se le dijo! Ya, pues Ya, pues Yo soy de Cristiano Ronaldo, para ser sincero Porque por mí es que al alnazar vieron No hay manera de joder para hacerte más sincero Por eso es que mato a este maldito rapero Y lamentablemente, aunque yo te quiero Te contrataron para perder o no te lo dijeron No te dijeron que estoy mucho mejor Se trata de rapear y de hacer rajalcor Ya no te sientes muy bueno, no te sientes el mejor El exceso de confianza te vinda matando el valor Es mentira Tengo que matarlo en esta chispa Ay sí La resurrección del freestyle El que lo va a revivir Maldito amaritista Le haces daño con todas esas rimas populistas El fricuelo revivieron mis parceros Que estaban rapeando cuando no había dinero No a este malcriado mamagüevo Que quiere revivir el freestyle Pero lo está matando primero Maldito amaritista Maldito amaritista ¡Sí! ¡Sí! Es tímido, ¿eh? Es tímido, ¿eh? Es tímido, ¿eh? Es el respeto, que es lo único que en Argentina tenemos gratuito. ¡Tiempo! ¡Otro minuto libre para CTZ! ¡Dale! Estuvo bien. Estuvo bien, sí, sí. Pero me gustó más su beat mode, ¿eh? ¿Sí? Tanto sí. Digo, o sea, vaya a ver. ¿Qué? No, o sea, güey. Ay, era el gonto. No, no me están entendiendo. A mí sí me gustó más su beat mode. A mí. Siento que lo distrajo que el chan me insultara antes de que empezara a... Se sacó de pedal. Tres. Sí. Dos. A favor. ¡Bien! Es verdad, es verdad. Ahora te empiezas a ganar. No voy a tener ningún tipo de piedra. Te voy a empezar a pegar y a pegar. Si tiro una rima mala es un 4-4-chan. Yo lleno todos los aforos. Puta, llámame 4-chan. Se te rompe. Estas son difíciles. Se la hace, la hace así. Se la hace así. Se la hace así. Se la hace así. Qué fácil soy hoy clase de crí. A Colombia lo trajeron, pero no es bueno. Yo ya lo sé. ¿Cómo mierda van a traer a un colombiano contra el de Ballester? El de Ballester. El de Ballester. El de Ballester. Que se callen. Que no la playen. Este es de Rajen. Hay que tenerlo a Rajen. Hay que tenerlo a Rajen. Pelotudo colombiano y le falta calle. Es colombiano venezolano y eso es cualquiera. Está en Colombia, es venezolano, tiene raíces. China ni siquiera sabe cuál es su propia bandera. F***. No la conoce. No. No sabe lo que dice. F***. No sabe lo que dice. No. Representa sus raíces. No. Este MC es el que tiene el frío como en el FAQ Atártico. Es un asiático. ¿Y por qué no hace así? Ni la pedazo en México. No lo pienso. No lo pienso. Llego lo preso. No me lo preso. Todo el día hablando del ascenso. Yo esa mierda no la pienso. Yo esa mierda no la pienso. No. Sabe que el suelo es denso. Soy el Barça de Koeman. Gano bajo el mínimo esfuerzo. No voy a acender así. No voy a ir a con Fede Free. Pero me van a invitar a mí. Al infierno paso al VIP. El infierno p*** lo viví. El infierno p*** conocí. La calle más peligrosa de tu país. No sé comparándola es que crecí. ¿Qué coño le pasa? Todo le demuestro como coño de la madre. Yo aquí compito y le demuestro que cuando se trata de rapear la cara de tonto que tienes tan maldito. Juro que yo se la derrito. Conociste el infierno. Y te sientes maldito. Bienvenido al infierno. Aquí es donde yo habito. Haciendo estilo de verdad. Mostrando que yo soy un MC. ¿Para qué coño quieres hablar de eso? Y hablar de mi país. Si en Venezuela soy un chino. En Venezuela un colombiano. Yo lucho por lo que todos ustedes. Solo quiero ser un ser humano. Me da igual como me digan wannabe. Porque yo sé lo que es sufrir por estar en otro país. Pero que vas a ver este niño malcriado wannabe. Si fuera de esta bandera al Z nunca le vi. Bueno si en México para poder hacer decir que parte a las pistas. Y nadie le gustaba su maldito freestyle. Tienes que respetar lo que yo soy en esta lista. Porque en Argentina yo soy Chan. En el mundo tu eres un turista. Por lo joder. A ver. Pero que vas a ver de códigos. Este maldito infeliz. Los códigos míos son ganar. Y repartir la green. Los códigos tuyos son meter bots. Para el chat del Twitch. Nooo. ¿Qué más te quiere decir? Yo le sé que yo lo mato contra ti. ¿Y para qué me hablas de peligro? De líneas y de poder. Si en la siguiente jornada por mi Gaviria va a descender. ¡Tiempo! Mierdo. Mierdo. Mierda. Cuenta el minuto libre. Hola. No no no. Soy una persona. Mejor no? Eh... Yo sé. No a ver. Cuando quieras. Lo que más me da risa a este maldito puñeta. Qué cosa. Es que dice que odia las mentiras. Pero es un mentiroso a secas. No mames. Mientes diciendo que odias la mentira y por eso ni te respeta. Pero debe ser horrible odiar al Z siendo el ZTZ. Yo odio tanto a ZZ Que soy ZZ como Mauricio Y en mis otras facetas Y como no va a destacar en este round El de Venezuela Si el recurso promedio de rapero venezolano es decir Yo vengo de la tierra de Acapela Un saludo para Acapela Pero si le quedaban dos Para que se sorprenden Bueno, ustedes hablan de Messi Yo puedo hablar de Acapela Porque me representa como referente Habla de Acapela este maldito incompetente Porque rapea como nunca Pero pierde como siempre Pierdo como siempre Y ahora está de moda ser un perdedor Así que ganarte No te hace ser un vencedor Acapela es un gran artista Es verdad, lo sabes Si hablamos de raperos venezolanos Chan no entra ni dentro del top 3 Porque no soy rapero Soy freestyler Y eso es algo que no me duele Porque soy sincero conmigo Y para rapear es lo que se requiere Triste es este Que dice que quiere ser músico Pero no pela una batalla en FMS Al final su verdugo es el amante de sus intereses Frases rebustadas Ser freestyler y no rapero Eso es lo tuyo Lo que para mi es una vergüenza Para vos es un orgullo Yo jamás sería solamente freestyler Freestyler es un gran afaceta Hacia mucho más No sirve ser freestyler Si no te expandís Hacia un aura musical Y por qué no sirve Si a la final el freestyle Siempre se mantiene humilde Si no sirve a ser free Maldito bobo de mierda ¿Qué haces buscando trabajo aquí? Pero sos batallero camarada No sos freestyler Los mejores freestyler Cámara apagada Los mejores freestyler no se graban Los mejores freestyles Terminan en la nada Claro Por eso él es el mejor freestyler Rapea para todos Pero no lo escucha nadie Quiere matarme la música improvisada En la calle estoy yo Toda la maldita semana Estás todos los días en la calle ¿Y por qué no le das un hermano? Una mano a tus hermanos venezolanos De hecho ahora tenés hermanos colombianos ¿Sabes por qué? Porque desde FMS te contrataron Claro Y lo valoro para ser sincero Y a mi mamá que está en el extranjero Le mando dinero Y prefiero que coma Mi mascoto mero Porque me enseñaron Que la familia es lo primero Y si la familia es lo primero ¿Por qué no te unís a la familia de raperos? Y si la familia es lo primero ¿Por qué me hablaste de FMS Y lo dejaste como tercero? Porque esto es un escenario imaginario Y uno tiene que sacar cosas de mentiras Como que es de barrio Por eso me cuesta el parcero Por eso aquí soy un troll Pero allá abajo es un caballero ¿Sabes un caballero? Para vos sos un caballero Para mí sos lo peor de la gramática de los raperos Lo peor que hicieron Sos la decadencia de la énfasis De los raperos noventeros Pero no dijo nada el malparido Solamente rebusca palabras Para ver si le hacen ruido Y el único recurso es decir que me las escribo Quítase ese guión y dejarás de ser negativo Casi, casi, casi Prefiero rebuscarme A siempre recaer en la rima fácil Esa rima que no es verdad El chan como rapero Es la respuesta de Manuel La respuesta de Manuel Dentro del estilo libre Tú quieres hacer la difícil La imposible La de la mirada de Gargón La del ojo del tigre Yo los veo a ellos Y la vuelvo digerible La vuelves digerible Si la convertís para gente estúpida La rima no me sirve La rima no es tan compleja Como el abrazo de tu madre O los ojos de tu vieja ¡Tiempo! 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 Pero vieja no es madre ya El abrazo de tu madre O los ojos de tu madre Dependiendo de cuánto edad tenga No, pero dijo Y los ojos Es que ya en ejercicio Tienes dos mamás, güey Una de cada lado Una de cada lado Este... Estuvo entretenido Batallón Del chan, ¿no? Sí Yo siento que el ZZ Esa es Bumba Como que Dio la batalla Hacia como lugares muy Como raros Posados de siempre, ¿no? O sea, pero Por eso cuando le dijo Tú no eres ni siquiera Top 3 de raperos de tu país Bueno, a veces en Venezuela Está Thin Tzupa, güey Está Capella, güey Está Cancerbero, güey Está Encyclopedia, güey Está el MicroTDH, ¿sabes? Hay un barro de güeyes Que han salido de ahí El Neutro Shorty, güey Es como decir Ah, tú no eres el top 3 de ellos Sí, pues sí, no Acabas Sí Y también cuando le dijo Tú tampoco Sí Tampoco eres top 3 de Venezuela No, y por sí también Cuando le dijo un pedo así de Las calles más peligrosas De tu país No se comparan Con las que crecí Sí, ahí sí no creo, la neta O sea, pues no mames Venezuela es un puto cagadero, güey Oye, güey No, no, no O sea, igual Yo supongo, la neta O sea, no, no, no O sea Quiero No sabía que estaba El capo al lado de mí Venezuela es un puto cagadero No, o sea Me refiero a que Pues hay mucha represión Allá, güey No mames O sea, para empezar Es como de Cuidarte de Pues de la delincuencia Y toda esa mierda Y aparte de cuidarte De los puercos ahí Que andan Pues haciendo como Un cagadero, güey O sea O sea, haciendo cosas bien ojetes Y pues O sea, como crecer Como con todo ese ambiente No creo que sea algo Bastante fácil, la verdad Igual no veo Acepta como el prototipo De güey que piensa Ah, le voy a tirar de esto Para guiar la batalla por aquí Claro No, es que siento que Es el problema Tengo que dejar que sí se me va Eh Eh Siento yo Que rapea muy bien Y tiene Ciertas ideas buenas Pero no sabe manejar una batalla ¿Sabes? No sabe hacia dónde dirigirla Para Pero es que siento que ese tipo de MC No sabe dirigir una batalla Sí O sea, no Ni siquiera se molesta En intentarlo directamente Yo siento sus argumentos Muy adolescentes, güey ¿Sabes? ¿Como cuáles? O sea, por Pues adolescente, ¿no? Te lo dijo, eh Como el del barrio ¿Sí? Bueno Un poquito Pero ¿Cuántos años tiene ese? Está chido, ¿no? Tiene unos 15, ¿no? No mames ¿No tiene un 15? Yo creo que sí Es mayor de edad, eh No mames Sí tendrá un 19, eh A ver, busca ZZ Yo sí siento que No mames 20, 21, yo creo No, niña Pero tiene 20, 21, eh No, no mames Órale No, 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 no